Lleva tu conciencia a tu respiración. Nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Nota cómo tus pulmones se llenan y se vacían de aire. Siente tu respiración, esté como esté, sin cambiarla, agitada o tranquila. Observa. Sigue ahora con tu actividad. Intenta centrar tu conciencia en lo que sea que estés haciendo en este momento. Evita que tu mente se adelante a la siguiente tarea. Permanece en el ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!